La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dio viabilidad ambiental al proyecto piloto de Fracking Calé que se ejecutará por parte de Ecopetrol en el municipio de Puerto Wilches, esto es en el departamento de Santander. La licencia ambiental otorgada por el proyecto piloto de investigación integral Calé no incluye en ninguna de sus etapas la aplicación en fase exploratoria o de desarrollo comercial de la técnica de fracturamiento hidráulico. La viabilidad de la licencia ambiental de los proyectos piloto de YNC no es en ninguna manera un aval para que los proyectos piloto de investigación integral pasen a su fase comercial. Por su parte Ecopetrol indicó que es un paso importante para avanzar con el proyecto en esta zona. Mira lo importante de esto es que los espacios de conversación siguen abiertos, ¿cierto? En ningún momento hemos llegado nosotros a cerrar la conversación, están los espacios de diálogo, espacios en donde lo importante es que nos escuchemos, escucharlos nosotros, que nos escuchen, seguir planteando las bondades de los proyectos, hacia dónde vamos, qué es lo que se quiere y no perder esos canales de comunicación que es lo más importante en proyectos de este tipo. ¿Pero qué piensan los ambientalistas de esta licencia? Vemos con preocupación que la ANLA no tiene en cuenta la información suministrada por las comunidades de pescadores artesanales, de campesinos y pobladores de Puerto Huilches, donde entregan y cuestionan y rechazan la implementación de esta técnica y este proyecto sobre la naturaleza de Magdalena Medio. El documento explica que es viable ambientalmente la construcción de una locación o plataforma con un área de 4.67 dentro del cual se perforarán los pozos de investigación, inyector y captador.